Hola, mucho gusto, mi nombre es Mildred y el tema del día de hoy es la superación. Vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber, gozar y sufrir y no dormir sin soñar, de Gregorio Marañón. Definición. La superación o desarrollo personal incluye actividades que mejoran la conciencia y la identidad, impulsan el desarrollo de habilidades personales y propios potenciales, contribuyen a construir la capital humano y facilitan la empleabilidad, mejoran la calidad de vida y contribuyen a la realización de sueños y aspiraciones. El concepto no se limita a la autoayuda, sino también incluye actividades formales e informales para el desarrollo de otros papeles, tales como maestro, guía, consejero, administrador, orientador vocacional o mentor. Eso quiere decir que no nada más te puedes ayudar a ti mismo, sino también puedes ayudar a los que te rodean. Etimología. Superación. Viene del latín superativo y significa acción y efecto de sobrepasar. Sus componentes léxicos son super, entre paréntesis, sobre. Antivalor. Negativo. Adjetivo que incluye o contiene negación o contradicción. Una persona de pensamiento negativo es el que es capaz de ver lo malo o irremediable de los hechos o cosas, en lugar de observar lo bueno o positivo. Por ejemplo, tengo dos hijos sanos y trabajadores, pero me angustio de pensar que no son lo suficientemente ricos. Este tipo de personas siempre van a ver el lado malo de las cosas. Aunque tengan muchos beneficios, ellos siempre serán negativos. A veces podemos ser nosotros mismos los que seamos los negativos. Queremos superarnos, pero al mismo tiempo nos preocupamos de si no nos van a salir bien las cosas. Por ejemplo, si tú quieres abrir una florería, por así decirlo, y estás pensando, voy a ganar mucho dinero, voy a vender flores de buena calidad, voy a vender muchos arreglos de flores, ya sea para bodas, 15 años, etc. Para cualquier evento social. Y después abriré más tiendas y ya no seré reconocida tan solo en el lugar donde estoy, sino también en todo el país. Y después voy a ser la mejor florista internacional. Pero después te pones a pensar. Y si no pasa eso, y si me va mal, tal vez puedo cerrar la tienda porque no vendo. Tal vez si empiezas a pensar lo negativo, nunca vas a poder hacer las cosas. Primero tienes que saber quién eres tú para poderte superar a ti mismo y de qué eres capaz. Abuso del valor. Si abusamos de la superación, empezaremos a ser competitivos. Ya no solo con nosotros mismos. Ahora empezarás a competir con los demás. Y como tú piensas que ya te superaste, que ya eres el mejor, buscarás con quién competir y superar a la otra persona. Y eso causará conflictos en la sociedad. Te volverás una persona más envidiosa, más egoísta. Pero hay que tomarlo todo sin exceso. Antecedentes. Son principalmente los trabajos de Alfred Deller y de Carl Gustav Jung los que primero se asociaron en la superación en el rumbo de este sentido. La mayoría de los conceptos del psiquiatra suizo Carl Gustav Jung han sido retomados por las teorías modernas del desarrollo personal o superación. Tales como por ejemplo la sincronicidad, los arqueotipos, el inconsistente colectivo, su visión del soñar y especialmente el concepto central de la teoría de este erudito. Precursores. Alfred Deller, 1870 a 1937. Fue un médico austríaco, terapeuta y creador del modelo de psicología al que se le ha ayudado el llamar psicología individual. Benjamin Franklin, el persecutor de la autobiografía publicada en 1793. El político estadounidense escribió un programa de autosuperación con 13 metas. Ese manual con la aplicación en práctica hoy es el ABC del género. O sea, que sin él no hubiéramos entendido exactamente qué es la autosuperación. Y como ya había mencionado, Carl Gustav Jung es el que puso en práctica, por así decirlo. Características. 1. Compromiso. 2. Atención dirigida. 3. Confianza. 4. Visualizaciones positivas. 5. Preparación mental. 6. Control de distracciones. 7. Aprendizaje constante. ¿Qué aplica? Aplica todos los triangulitos que están formando este gran triángulo. Y los voy a ir mencionando uno por uno. Formación intelectual. Desarrollo espiritual. Mejoras de la salud física. Relaciones humanas. Salud mental. Cuidado del medio ambiente. Preparación social. Campo profesional. Y por último, superación. Si ya cumplimos con todos estos triangulitos, pues felicidades. Ya te puedes hacer llamar una persona totalmente superada. Características. Voy a dar el concepto de cada una de las características que ya había mencionado anteriormente. Pongan mucha atención, porque si no tienen alguna de estas características, pues como ya había dicho, no podrán ser totalmente superadas a sí mismas. 1. Compromiso. Perseguir tu sueño con constancia. Luchar y esforzarte por ser mejor que lo puedas ser. Atención dirigida. Estar centrado en la tarea de dejarse llevar por la concentración una vez que ella fluya. 3. Confianza. Sé positivo en todos los actos. Extrae las lecciones para mejorarte continuamente. 4. Visualizaciones positivas. Piensa lo que te gustaría desempeñarte en tu próxima labor y repasa las actuaciones previas. Tu imaginación puede llevarte a donde quieras. Por ejemplo, si hiciste un examen de matemáticas o álgebra, por así decirlo, y sacaste mal un problema, la manera de superarte vendría siendo leer otra vez ese problema y estarlo repasando, estarlo elaborando hasta que te salga bien. Tal vez digas, pero es que no soy bueno en matemáticas, pero un gran paso para superarte es decir, no soy bueno en matemáticas, pero voy a intentar serlo, voy a lograrlo. O sea, tú mismo tienes que darte la motivación que necesitas. Así llegarás a superarte a ti mismo. Preparación mental. Necesita un plan de acción y una forma de pensar. Control de distracciones. Debe tener un recordatorio sencillo para volver a las distracciones, sean estas internas o externas. Aprendizaje constante. Ver qué salió bien, mal y por qué. En ambos casos, aplica lecciones aprendidas y evalúa constantemente los aprendizajes realizados. Como, por ejemplo, lo que les dije anteriormente del examen, también podría aplicarse en este punto. Clasificación. Ser. Si no sabes quién eres, pues nunca podrás formar el primer triángulo y mucho menos podrás ser llamado como las palabras enumeradas. Si sabes quién eres, entonces empezarás a formar las siguientes triadas. Instinto, sentimiento y pensamiento. Y de esos te llevarán a ser una persona perfeccionista. Ayudador, triunfador, artista, intelectual, leal, entusiasta, autoritatorio y pacificador. Ya después que seas alguno de ellos, pues serás una persona con muy buenos valores y, como ya lo había mencionado antes, una persona superada. Hay muchos tipos de superación y a continuación se los nombraré. Tipos. Número uno, la ambición. Número dos, el nivel de aspiraciones. Número tres, los hábitos. Y número cuatro, las actitudes. Tipos. La ambición. Toda persona desea o aspira a ser alguien en la vida, pero ese poder de ser alguien se adquiere. Esta función del esfuerzo que queremos cada uno para alcanzar sus objetivos. El nivel de aspiraciones. Deseo alcanzar la meta definida que aspiramos lograr. Si no es el primero, por lo menos los primeros puestos. Tal aspiración está condicionada a diversos factores, entre los cuales la preparación previa, las actitudes o habilidades físicas son importantes. Los hábitos. Gran parte de nuestra actividad diaria es habitual. Se calcula más del 80% de lo que hacemos al día es hábito. Conducta previa condicionada. Los mecanismos habituales se transforman así en una segunda naturaleza que influye poderosamente en nosotros. La actitud es un estado de espíritu. Supone una preposición para formar opiniones, puntos de vista o visión de la vida. La actitud vendrá de ser un marco de referencia que influye en los puntos de vista y maneras de pensar del individuo sobre distintos asuntos que refleja en su conducta. Ventajas. Cada día vamos descubriendo un potencial más grande que teníamos dormido. La exigencia nos permite una gran creatividad. El éxito construido es un buen estado permanente. El desarrollo personal logra un amplio bienestar. Desventajas. Egocentrismo. Envidia a los demás. Soledad. Inestabilidad. Depresión. Y competencia. Elementos. Mejoramiento de nuestro ser. Aprendizaje. Una persona ejemplar. Una persona con ámbitos. Actitudes y actitudes. Aplicaciones. ¿Cómo se aplica la superación en la vida personal? Bueno, en los discapacitados es normal la superación y más a los que puse aquí como ejemplos porque estas son unas personas que se han superado a sí mismas que a pesar de los miedos ellos siguen intercambiando. Intentándolo y aún así no se rinden. ¿Y nosotros cuántas veces no se nos ha puesto el camino difícil y nos hemos rendido? ¿Cuántas veces? ¿Una? ¿Dos? No. Millones de besos nos hemos rendido. Y otras veces recapacitamos y nos superamos. Son muy pocas esas veces. Al verlos a ellos me siento tan incapaz de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo que estoy completa, tú que me estás viendo estás completo, tenemos miedo. ¿Miedo a qué? A no poder lograrlo. Y ellos no. Es una diferencia muy grande entre nosotros y ellos. Ellos tienen fe en ellos mismos, en lo que pasará y nosotros no. Y si no tenemos fe, pues tampoco tenemos unas personas superadas. Siempre seremos unas personas negativas, con miedo, con inseguridades, sin ganas de hacer nada. Ejemplos. Kelly Mayordet. Un luchador de pista en la vida es un joven estadounidense que ha desafiado a todo y a todos. Nació en Georgia en 1986. Sufre desde pequeño un trastorno genético muy raro denominado como aputación conejita, por el que no tiene ni codos ni rodillas. Belén García Bellón, locutora. Una joven española de 26 años con parálisis cerebral infantil. Ha cambiado su vida y su personalidad tras presentar el programa Mar de Sentimientos. En Radio Bellecas, en Madrid. En este caso, Belén se enamoró por primera vez de la radio después de visitar una emisora madrileña. Steven William Walgain, matemático. Steven William Walgain nació en Oxford el 8 de enero de 1942. Es un físico, cosmólogo y divulgador científico del Reino Unido. Es actual titular de la Catedral Luisiana de Matemáticas de la Universidad de Cambridge. Christopher Reevee, actor. Nació en Nueva York de 1952 al 2004. Actor estadounidense que adquirió la forma mundial tras encarnar al mítico superhéroe Superman en 1978. El 27 de mayo de 1995 marcó la vida futura de Christopher. Participaba en un concurso hípico de Charles Irville, Virginia. Cuando la caída de su caballo provocó la fractura de dos vértebras cervicales y lesionó la médula espinal. Desde entonces permaneció en una silla de ruedas con respiración asistida. Frida Kahlo, pintora. Magdalena del Carmen Frida Kahlo Calderón, mejor conocida como Frida Kahlo. 1907 a 1954. Fue una destacada pintora mexicana. Su vida quedó marcada por el sufrimiento físico que comenzó con una poliomelitis que contrajo en 1913. Y continuó con diversas enfermedades, lesiones, accidentes y operaciones. Frases. Transforma siempre una situación negativa en positiva. Malcolm Jordan. La mayor gloria no es caer, sino levantarse siempre. Nelson Mandela. Hay tres tipos de personas. Lo que hacen que las cosas pasen. Los que miran que las cosas pasan. Y los que preguntan por lo que pasó. Una persona usualmente se convierte en aquello que cree que es. Si yo sigo diciéndome a mí mismo, no puedo hacer algo, es posible que termine siendo incapaz de hacerlo. Por lo contrario, si yo tengo la creencia que sí puedo hacerlo, con seguridad yo adquiriré la capacidad de realizarlo, aunque no lo haya tenido al principio. De Mahama Gandhi. Reflexión. El águila y la tormenta. ¿Sabías que un águila sabe cuándo una tormenta se acerca mucho antes de que empiece? El águila volará a un sitio alto para esperar los vientos que vendrán. Cuando llega la tormenta, extiende sus alas para que el viento las agarre y lo lleve por encima de la tormenta. Mientras la tormenta esté destrozando abajo, el águila vuela por encima de ella. El águila no se escapa de la tormenta, simplemente usa la tormenta para levantarse más alto. Se levanta por los vientos que trae la tormenta. Cuando las tormentas de la vida nos llegan y todos nosotros vamos a pasar por ello, podemos levantarnos encima de ellas. Poniendo nuestras mentes, nuestra fe hacia Dios. Las tormentas no tienen que pasar sobre nosotros. Podemos dejar que el poder de Dios nos levante por encima de ellas. Dios nos permite ir con el viento y la tormenta que trae la enfermedad, tragedia y demás cosas de nuestras vidas. Podemos volar sobre la tormenta. Recuerda, no son los pesos de la vida los que nos llevan hacia abajo, sino cómo nos matan. Video. Esta liga podrás encontrar un video motivacional para poner en práctica el valor de la superación. Primer video te va a ayudar a superarte. Segundo video te dará ejemplos de quienes se superaron. Tercer video te ayudará a motivarte día tras día. Conclusión. Este valor es muy bueno tomándolo con medida. Es efectivo, personal y socialmente. También tiene sus ventajas y desventajas. Para mí tiene más positivas que negativas. Es un arma de dos filos. El ser humano tiene que ser positivo en todos sentidos. Y buscar la superación personal aunque solo parezca vanidad. Sin embargo, tienen que ser cuidadosos de alimentar su espíritu. Y no precisamente me refiero a lo religioso, o relación a Dios, o el de cada quien. Si no, porque es así, puedes caer al egocentrismo, altanería, inestabilidad, orgullo mal encanidado y prepotencia, etc. Créditos. Mildred Atsiria Aguilar Olivares. Cebetis número 103. Administración de Recursos Humanos. 1ABR. Doctor Honoris Causa Manuel del Ángel. Lógica Federación Internacional de Ciudades de Valores. OSC. Modelo de Prosperidad. Filosofía. Formación humana. Desarrollo de potencial humano. Humanidad. Ética. Moral. Identidad. Productividad. Competibilidad. Prosperidad. Y felicidad. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video y su contenido. Ya saben que si les gustó, le pueden dar like, suscribirse a mi canal. Es completamente gratis. Y seguirme en las redes sociales que pondré en la descripción. Y también debajo de cada tema tratado, puse los links donde encontré la información. Y como comencé, termino. Mi nombre es Mildred Olivares. Vivir no es solo existir, sino existir y crear. Saber, gozar y sufrir. Y no dormir sin soñar. De Gregorio Marañón. Que tengan una feliz vida y éxito cada uno de sus días. Nos vemos en la próxima. Bye.